Música Eres una flor de abril, nacida al amanecer Que cuando me das tu aroma, perfumas mi vida y todo mi ser Que cuando me das tu aroma, perfumas mi vida y todo mi ser Yo te quiero con amor, eres dueña de mi ser Tú eres toda mi alegría y eres el consuelo de mi padecer Tú eres toda mi alegría y eres el consuelo de mi padecer Cuando escuches mi canción, báilala con mucho amor Mira que por ti he nacido, pongo el cariño de mi inspiración Mira que por ti he nacido, pongo el cariño de mi inspiración Música Deja que me quieras tú, deja que te quiera yo Déjame quererte mucho, pero mucho, mucho con todo mi amor Déjame quererte mucho, pero mucho, mucho con todo mi amor Te despido flor de abril, pero sin decirte adiós Pero muy pronto regreso porque eres la dueña de mi corazón Pero muy pronto regreso porque eres la dueña de mi corazón Música Y en Palmas Reales, el Pumbe de Cuicas Con mucho cariño, el Grupo Venus Música Bueno y un saludo con mucho cariño Para Isabelino Morillo en el Dividive Purísimo Del Grupo Venus Música 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 Deja que me quieras tú, deja que te quiera yo Déjame quererte mucho, pero mucho, mucho con todo mi amor Déjame quererte mucho, pero mucho, mucho con todo mi amor Me despido flor de abril, pero sin decirte adiós Pero muy pronto regreso porque eres la dueña de mi corazón Pero muy pronto regreso porque eres la dueña de mi corazón Música Música